Que me ha encontrado con un pobre, que no quieres para comer, que me ha encontrado con uno pobre, que no tienes para comer Que me cuesta para un hombre, que no te llevas a comer Póngase con conmete, perdóname que te viva No te metes los billetes, que solo tiene barriga No te metes los billetes, que solo tiene barriga No te metes los billetes, que solo tiene barriga No te metes los billetes, que solo tiene barriga No te metes los billetes, que solo tiene barriga No te metes los billetes, que solo tiene barriga No te metes los billetes, que solo tiene barriga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!